La naturaleza le quitó lo que con tanto esfuerzo construyó. No se hizo esperar mucho tiempo. Julio César, hemos visto su petición en Voces de Ayuda, Noticias Cuatro Visión, y como Grupo Salazar Romero, queremos decirles que con mucho amor vamos a tomar esta petición. La primera piedra marcó el inicio de este sueño. En nombre del ingeniero José Raúl Salazar, presidente del Grupo Salazar Romero y su familia, y este grupo de voluntarios del proyecto Ciudad Real, venimos a poner la primera piedra de tu sueño, esperando en Dios que tu vida mejore. Felicidades. Con mucha dedicación, los voluntarios comenzaron a darle forma a la casa de Julio César. Pero la espera rindió sus frutos, y nosotros fuimos testigos de esta obra de amor. Los voluntarios, hemos venido acá a cumplir una misión bien especial, vamos a hacer otra entrega de una vivienda, otro hermano salvadoreño, que vamos a donar en este día, y gracias a todo el esfuerzo y al amor puesto por ustedes. Adelante. Buenas. ¿Se encuentra Julio? Sí. ¿Queremos entrar? ¿Le traemos una sorpresa? Sí. Gracias. Gracias, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, madre? ¿Tu gusto? Hola. ¿Qué pasó, Julio César? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tirulgando con tu hijo? Sí, aquí estamos. Bueno, hemos venido ya a hacer realidad tus sueños. Queremos hacerte ya formalmente entrega de tu casita, esperando que este día sea uno de los días más especiales para ti. Gracias. Julio, cuando vimos tu historia en el programa Voces de Ayuda, nos impactó ese momento trágico que viste en tu vida. Pero hoy estamos acá, gracias a Dios, haciendo realidad tus sueños de tener nuevamente una casita digna. Así es que en nombre del ingeniero José Raúl Salazar y su familia, te hago entrega de esta casita, esperando que tu vida mejore. Bendiciones. Gracias. Gracias. Primero, agradezco a Dios por darme una gran bendición. Una casa, pues, algo grande para mí, mi familia y mi hijo, una gran bendición. Y agradezco también al ingeniero Raúl Salazar y a su familia, pues, aún hay en El Salvador personas de gran corazón, porque no cualquiera, pues, hace una gran bendición, una obra así para uno. Muy agradecido, muy agradecido con él y su familia. La esperanza es lo último que se debe de perder, y esta determinación se pudo observar en el rostro de Julio César y su familia. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerano, Noticias Cuatro Visión.